Santidad. La tarea de vida de toda persona es la de volverse santo. Una afirmación engañosa y simple. Una de las dificultades escribas en que, aunque cada uno de nosotros es llamado a la santidad, no existe la santidad. María ejemplifica la santidad, pero en su forma propia y única de santidad, podemos acudir a María en busca de direcciones. Podemos requerir su asistencia, pero debemos descubrir qué tipo de santidad quiere Dios para nosotros. Dios no quiere que nos volvamos clones de María. Estamos llamados a devenir nuestro propio yo santo, lo que significa que cada uno de nosotros tiene su sendero diferente de recorrer. Una madre tiene un sendero diferente hacia la santidad que un padre, por ejemplo, incluso si comparten la crianza de su hijo. Debemos de ser santos, sí, pero debemos serlo a nuestro propio modo, si hemos de ser auténticos. Dios quiere hijos auténticos, no clones de nadie, ni siquiera de María. Podemos admirar a María, podemos honrar a María, podemos emular a María, pero no podemos volvernos María. ¿En qué modo quiere Dios que me vuelva santo? ¿He pensado alguna vez en cuál es mi camino hacia la santidad que he de seguir? Sé que Dios me mostrará el sendero hacia la santidad. Amén.